Desde el 21 de diciembre y hasta el 19 de febrero de 2022, el edificio San Nicolás, antigua residencia de estudiantes de Vitigudino, ofrece una curiosa exposición de meninas propiedad de la lumbralense María Cruz Arroyo. Se trata de una colección de más de un centenar de estos personajes que inmortalizara el pintor Diego Velázquez en su famoso cuadro. Esta colección forma parte de otra mucho más amplia, iniciada hace casi tres décadas por su propietaria y que guarda en su casa hasta sumar más de un millar de meninas. Algunas de ellas han sido realizadas por artistas reconocidos y otras por esta maestra jubilada natural del Umbrales y que ha residido hasta su jubilación en San Fernando de Cádiz. Pintadas en cuadros, tallas de madera, esculturas de distintos metales, porcelana, cerámica, hilo... Son algunos de los materiales y formatos en los que cobran vida estas meninas. Bueno, nos encontramos en el centro San Nicolás de Vitigudino con María Cruz Arroyo que nos trae una exposición de meninas. Nos viene del Umbrales y ¿cuánto hace que se dedique a hacer meninas? Bueno, pues todo esto empezó muy lento. O sea, como hace unos 20... yo creo que 27 años empezó... Fuimos en un viaje a Pontevedra, mi marido y yo, compré dos meninas. Bueno, empezando que es un cuadro que siempre me ha fascinado, me encanta. O sea, yo he ido varias veces al Prado a ver solo las meninas y me quedaba allí. O sea, eso me fascina. Me gusta muchísimo. Entonces, lo que te decía, fuimos en el viaje este y en un escaparate, vi dos meninas de barro, con el pelito así muy ricito, muy lindas. Me gustaron mucho. Digo, mira, pues me las compramos y las llevamos a casa, va a poner en un rinconcito de adorno y tal. Y así empezó. Empecé con esas dos. Luego mi marido, cada vez que iba a Pontevedra, me traía otra, que al final de ese chico, pues no sé si tengo 10 o 12 por ahí. O sea, me junté con un montón de él. Luego, pues en otros sitios, cuando iba y veía alguna o la compraba, también mucha gente que sabe que me gustan, me han regalado, van a los sitios y yo les recuerdo a las meninas, ven una y me la compran. O sea, que tengo muchas que me han regalado también. Y yo, las que vaya viendo que son diferentes que no tengo, pues me las voy comprando por donde vaya. Siempre. Y hay en el mundo de las meninas, o sea, ahora de unos años para acá, hay, vamos, muchísimas cosas. Hay de todo lo que te puedes imaginar en meninas. Hay, o sea, aparte de las figuras, pues hacen joyas. Yo tengo, pues, los pendientes, el colgante, varios. Tengo más también esos, también collares de esos como de pasta, que también son de meninas. O sea, y luego de figuras, pues, de mil materiales. O sea, las, hay barro esmaltado, barro sin esmaltad, cerámica fina. Hay casas como regalo o galos. O sea, que son marcas muy conocidas de cerámica que tienen unas meninas preciosas. Luego, pues, de hierro, de cartón, de papel maché, de, de mil, de todo, vamos. Y yo, pues, empecé haciendo también alguna, pero las mías son todo, todo, todo reutilizado, reciclado. Hago, voy haciendo las bases de las muñecas con botellas de plástico, con plásticos. Voy cortando y pegando según voy necesitando. Y luego las visto, pues, con lo que anda por casa. O sea, cosas, por ejemplo, hay una que está vestida con botones, que son, pues, los típicos botones que todas las abuelas guardaban en las cajitas que hay en todas las casas, tal. Pues, con esos botones antiguos. Otra, pues, con chapas de cervezas y de botellas. También otra con palitos de la lumbre. Otra, pues, con conchas. O sea, berberechos, con zamburiñas, que, por cierto, nos hemos comido antes y las he limpiado bien, bien, y luego, pues, eso, las he utilizado para vestir a las muñecas. ¿Aquí en Vitibudino cuántas? Aquí habré traído, no sé, ciento y algo. Exactamente no las he contado, pero habrá como ciento y pico, no sé si llegan a doscientas. ¿Y cuántas tiene en casa? Bueno, en casa tengo, bueno, exactamente, tampoco lo sé, pero anda por el cerca de quinientas o más. ¿Es la primera exposición que hace? No. Esta, ya sería, es la tercera, mira. Yo no me, o sea, yo no las tengo para mí. Yo no, no, o sea, no las tenía para exponer, pero yo cada vez que iba comprando, pues, en las redes sociales ponía una de las fotos y decían, menina nueva, ¿no? Entonces, muchísima gente del Umbrales y de, y también en San Fernando, que es de donde yo he vivido siempre, en Cádiz, que llevo allí, vamos, casi toda mi vida, 53 años que he vivido allí. Pero es del Umbrales, ¿no? Soy del Umbrales, sí. Aunque he vivido allí tantos años, soy del Umbrales, soy maestra y he estado allí trabajando de maestra y ahora ya me han jubilado y me he vuelto a vivir al Umbrales. Que al final el Umbrales, la concejala de Cultura dice, bueno, pues como tanta gente se está interesando, ¿por qué no las expones? Digo, vale, yo no tengo problema. O sea, si alguien las cuida, o sea, que no, tal y cual, pues no tengo problema. Total que las pusimos allí en mi pueblo, estuvieron cerca de cuatro meses puestas en allí la Casa de los Jondes y gustaron muchísimo a todo el mundo. Después, no sé cómo tal, se enteraron y me llamó la concejala de Cultura de Villares de la Reina y también estuvieron allí un mes y pico. Ah, o sea, ¿dónde has puesto anteriormente? Eso, en el Umbrales, en Villares de la Reina. Tenía una preparada para San Felices, pero al final hubo problemas de fechas, total que ya no se pudo, pero la hemos dejado para más tarde y me llamaron de aquí de Viti y bueno, y hemos traído lo que sí voy haciendo, que voy cambiándolas, no pongo siempre las mismas, porque si no, pues eso. ¿Y cómo surgió el tema de, me refiero, de hacerlas? O sea, una cosa es que le guste y otra cosa es aprender a hacerlas, ¿no? Bueno, yo, es que, bueno, a mí es que lo de los trabajos manuales me gusta y no se me da mal, entonces yo, pues un día dije, voy a ver cómo me sale, tal y cual, y empecé y... Tengo que decir que no he ido a ningún taller, no, 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 todo, yo autoridacta, igual en pintura también, yo no he ido nunca a clases, o sea, a mí no se me da mal lo que es, las cosas de manuales y el dibujo tampoco se me da mal y entonces, pues yo, o sea, eso, yo sola. Que ya tiene prevista a partir de aquí de Viti y bueno, si va a exponer en algún sitio más o de momento no. Pues ya me estaban preguntando, pero no sé exactamente qué pueblo es, me dijo un sobrino mío que también estaban interesados, o sea, que yo, se va corriendo y así, pues, pues nada, a mí no me importa, yo, porque yo disfruto mucho con ellas, así que me gusta que las demás personas puedan disfrutar de ellas. Yo lo que tengo pensado en un futuro es preparar un sitio que esté bien adecuado, o sea, hacer el sitio para ellas, con vitrinas bien puestas, para que ya estén allí para siempre, permanentemente y que se pueda visitar. Ah, pues muy bien. Sí. Pues nada, pues le deseamos mucha suerte en ese objetivo, ¿vale? Sí. Y nada, y ahora pues vamos a ver unas imágenes de las meninas. Muy bien, pues nada, encantada. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta exposición puede visitarse hasta el 30 de diciembre, los martes y miércoles de 11 a 2 de la tarde y los jueves de 11 a 2 y de 5 a 7 y a partir del 1 de enero, en horario habitual, los jueves de 5 a 7 y viernes y sábados de 11 a 2 y de 5 a 7 de la tarde. Además de observar presencialmente la colección expuesta en vitigurino, también puede visitarse la página de Instagram de minas barra baja tita maria cruz. Gracias. 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 Gracias.